Yo soy del Aillo Indígena Originaria Calapunco, eso es mi nacimiento. Yo soy también estudiante, he llegado a ser docente, he estudiado para el magisterio. El primer postulante con capacidad especial, Raúl Alejo, dejó sus documentos para aspirar al cargo de defensor del pueblo. Aseguró que pretende cambiar el rumbo de la institución. Tengo mis trayectorias trabajadas como giliri, como las cabezas, y manejado acá en Hachasuy, Aymar, Alaja, como giliri apumálico. Antes había, pues, ahora ya no hay. Poquito hay, pero se volvían, se van cubrando. ¿Están llegando los turistas? ¿Poquito? ¿De dónde? No, no, pero ha llegado, pero otros turistas, 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 no compra ellos. Hemos estado trabajando todo lo que es esta temporada de la pandemia, post-pandemia, con precios prácticamente que han tenido que ser al 50% de lo que era antes. Estamos hablando de tarifas, por decirlo así, si vendías un paquete a 100, tenemos que bajarlo a 50, 60 bolivianos. Pero todo eso con el fin de incentivar al público nacional, ¿no? Para que sea también accesible a sus bolsillos. Este 30 de marzo se recordó el Día de la Mujer Trabajadora del Hogar. Para este sector no fue un día de festejo debido a que no todas acceden a seguro de salud, los empleadores ya no realizan contratos, no gozan de feriados y actualmente perciben pagos de entre 500 a 1.000 bolivianos. Porque no conocen sus derechos y también hay veces hasta el empleador nos dice, ¿no? Aquí vas a ir al sindicato, te van a enseñar ahí malas cosas, dicen, ¿no? Entonces esas cosas. A mí, por ejemplo, en Cochabamba me han despedido un 30 de marzo, igual pidiendo permiso en 2015. Desde ahí yo apoyo a las compañeras. Cuando hace despiden, no le pagan sus beneficios. Yo tengo que luchar por las compañeras aquí como he estado dos años en la federación. Rusia aumenta las sanciones contra dirigentes europeos. La Cancillería de Moscú anunció el jueves la prohibición de ingreso en su territorio a los máximos dirigentes de la Unión Europea, la mayoría de eurodiputados y jefes de sus organismos militares. La medida también se aplicaría a responsables políticos, personalidades públicas y periodistas que promueven políticas antirrusas y apoyaron las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea que Rusia considera ilegales. El himno nacional de Ucrania ha sonado en el Parlamento belga, que se ha reunido en una sesión plenaria para escuchar a Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania siempre menciona cuestiones relacionadas con el país al que se dirige. En el caso de Bélgica, es el comercio de diamantes con Rusia y al que se ve afectado por las sanciones occidentales contra Moscú. Pueden hacer más para ayudarnos a desalojar a los ocupantes y ganar la preciosa paz. Creo que la paz es más valiosa que las tiendas de diamantes. Un atronador aplauso se oyó al final del discurso del presidente ucraniano.